Hola a todos. A partir de una tabla, de datos estadísticos, agrupados por intervalos, si conocemos las frecuencias absolutas, que es el número de veces, que aparece un determinado valor, en un intervalo, podemos calcular la moda. Que es el dato, que más veces se repite. Es decir, es el dato, que tiene mayor frecuencia absoluta. En este ejemplo, calculamos la moda, para el caso en que todos los intervalos, tienen la misma amplitud. Que es la diferencia, entre el límite superior, menos, el límite inferior del intervalo. Vemos que la amplitud, en todos los intervalos, es 10. Y usaremos la fórmula que dice, que la moda, es igual, al límite inferior, del intervalo de la clase modal. Más, la frecuencia absoluta, de la clase modal, menos, la frecuencia absoluta, de la clase anterior, a la clase modal. Dividido por, la frecuencia absoluta, de la clase anterior, a la clase modal. Más, la frecuencia absoluta, de la clase modal, menos, la frecuencia absoluta, de la clase posterior, a la clase modal. Multiplicado, por la amplitud, del intervalo modal. Si nos fijamos, vemos que el numerador, y el primer término del denominador, son exactamente iguales. Y por ejemplo, si se ha realizado un estudio estadístico, sobre el tiempo que dedican a practicar deporte, un grupo de estudiantes. Y se ha observado, que los que dedican, de 0, a 10 minutos, son, dos estudiantes. De 10, a 20 minutos, hay, siete estudiantes. De 20, a 30 minutos, hay, doce estudiantes. De 30, a 40 minutos, hay, tres estudiantes. Y de 40, a 50 minutos, hay, cinco estudiantes. A continuación, para encontrar la moda es necesario, en primer lugar, identificar la clase modal. Que será aquella que tenga, la mayor frecuencia absoluta. Y vemos que la mayor frecuencia absoluta, es doce. Por lo tanto, esta es la clase modal. Entonces, ya podemos calcular la moda, sustituyendo los datos, en la fórmula inicial. Que dice, que la moda, es igual, al límite inferior, del intervalo de la clase modal. Que es, veinte. Más, la frecuencia absoluta, de la clase modal, que es, doce. Menos, la frecuencia absoluta, de la clase anterior, a la clase modal. Que es, siete. Si restamos, doce, menos, siete, es igual, a cinco. Y como el primer término del denominador, es exactamente el mismo, que el numerador. La frecuencia absoluta, de la clase modal, menos, la frecuencia absoluta, de la clase anterior, a la clase modal. Entonces, es también, doce, menos, siete, que es igual, a cinco. Más, la frecuencia absoluta, de la clase modal, que es, doce, menos, la frecuencia absoluta, de la clase posterior, a la clase modal. Que es, tres. Si restamos, doce, menos, tres, es, nueve. Y cinco, más nueve, es, catorce. Multiplicado, por la amplitud, del intervalo modal. Que es igual, al límite superior, menos, el límite inferior, del intervalo modal. Treinta, menos, veinte, es igual, a diez. Y si resolvemos, La moda, es igual, a, veintitrés, coma, cincuenta y siete minutos. Gracias.